hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy viene vídeo de un poco resumen un poco compacto en fin un poco de todo primero el otro día estuvimos en la plataforma violeta que esta plataforma no quiere que nombre que empieza con te bueno estuvimos ahí en directo y comenzamos la temporada finalizamos el periodo de fichajes y además empezamos los primeros partidos de la nueva temporada así que si quieren todo completo está todo ahí son como cuatro horas de directo en fichajes lo primero para comentarles bueno se fue lorenzo luca por 70 millones es una venta que duele pero había que hacerlo por se quería ir y se terminó yendo al psg su cláusula eran de 80 habían ofertado un valor más bajo por se había enojado los demás se habían enojado conmigo por no dejarlo ir en fin presionó se fue pero le sacamos buen dinero también se fue nicoló casale al real madrid por 46 millones también tenemos que hablar de la ida de tomaso pobega al newcastle por 30.5 se fue el otro 9 el otro lungo que fue en luca escamaca al inter que no juega copas europeas por 17 75 nicoló fagioli se fue al colonia por 17.5 fausto vera en un lavado de dinero maravilloso porque casi no jugó se fue por 11 millones martín marín perdón petco se fue al porto por 7.5 mundura el jarta por 6 75 esta me duele porque fue barato y yulian le asa se fue al alacio por 6 millones este fue un pibe que yo traje por 4 millones del fútbol rumano lo teníamos en la cantera obviamente menor de 18 años y nada ni siquiera debutó y ya se fue también tenemos que decir que se fue andrea papetti a la sampdoria por 1.7 más o menos entre las primas que están por las sesiones que son poco dinero pero más o menos estamos en 216 millones en ventas en altas son 155 millones que tienen que ver con iván y lich que llegó del verona 25 millones va a ser seguramente 28.5 su cifra final poliro la guivino en marsella por 22 millones este es importante porque además nos permite tener un canterano más en la inscripción de champions que es bien complicada también el 9 que trajimos para suplantar a lorenzo luca es benjamín sesco del rbs al sur pagamos su cláusula 16 millones punto 75 delantero de similares características buen remate velocidad juego aéreo altura bastante porte y capacidad de reventa bien similar a lo que es lorenzo luca se retiró con sil así que tuvimos que traer arquero ese es marco carnesequi que lo trajimos del torino 14 millones seguramente llega a 18.25 su valor final nos salió un poco más caro porque lo compramos más tarde y lo compramos al torino que ya lo había vendido antes su club anterior entonces bueno tuvimos que pagar un sobre costo ahí interesante al inter que no juega copas le sacamos dos jugadores transferibles 14 millones seguramente sea 16 75 su valor final stefano sensi mediocampista de bastante experiencia buen juego desde atrás un pivote con buen remate de afuera del área jugador ideal para pelota parada que no tenemos ninguno nos viene bárbaro y para el fondo para suplantar a la nicoló casal y tener un jugador de cierta experiencia y de carácter internacional es stefan de brig que viene desde el inter 13.25 millones es muy barato viene a cobrar muy poco y no precisamente a ser gran titular así que nada me sirve un montón después ya sabíamos la llegada de roberto piccoli también fichamos alessandro bonjourni allá como faticante un pack que le compramos a roma por casi casi 18 19 millones de euros en total este buenos jugadores jóvenes que vienen a hacer recambio bonjour no central faticante y mediocampista después si juveniles que trajimos a me y vals clapka esto ya los habíamos visto en la serie en los distintos episodios antes del final de la temporada pasada como piccoli y salvator espósito que también llega de la especie a 2.6 millones que es otro de los grandes fichajes jóvenes para hacer un poquito de fondo armario no para tener un poco de suplentes en ese sentido ahora lo que vamos a hacer es ver los los partidos y el sorteo de champions así que lo dejo con ese fragmento del directo hoy resumido los tres partidos que jugamos si tanto los debut en liga como el debut en champions que seguramente les va a interesar el grupo que nos tocó como siempre les digo que dejen su like que se suscriban todo eso siempre ayuda un montonazo y nada este es el único episodio que va a ser un poco así porque ya avanzamos en el directo y no quería dejarlo sin el primer avance de la cuarta temporada después el próximo episodio va a ser un partido grabado y bueno después iremos jugando en directo y algunas cositas en twitter pero siempre tendrán acá el mencionado resumen así que nada espero que les guste que disfruten del fútbol de la cuarta temporada de esa suelo lo dejo con los que vimos en el directo el otro día para mi cara de la mitad la otra también a puras vacaciones a gente seguir el fútbol y todo te tengo un salteo italiano está roto de luperto no 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 por lo que sea el cagliari entonces de andrea pirlo con google y el mobicario en el arco como gabriele sapa rafael tolo y una leyenda del fm golda niga otra leyenda del fm lico giannis diego gonzález fausto vera nuestro ex jugador que básicamente sirvió para lavar dinero raza van marín iban petriak gio simeone y keita balde en el barco en el banco perdón ya un vaso de cerveza en el banco aparece con la 16 marco rojo así que bueno vamos a ver qué tal le tenemos guardado una calle después no así también al final de la temporada creo que perdimos una vez con ellos la última vez y ningún equipo cañar y sigue interesante cuanto menos así que bueno vamos a ver qué sucede está el 4-4-4-2 de ellos pega rápida la chelita sí señor sasuelo sasuelo con nuestra táctica básica prácticamente debut de temporada qué momento para este last dance vamos a sacar esto si no molesta y arranca el fútbol richi con la pelota scalvini y lich gavia y lich richi y que se mueva la globa vamos a ver qué pasa con los jugadores nuevos con mucho fichaje nuevo con una delantera nueva inédita salvo por barras y que hacía seis meses que está jugando en el club pero tan larga para que está valde bien cortada por scalvini y lio la y lich buena plata para barchi barchi en cara al arco se la picó el arquero por arriba si esa picadita si esa picadita entraba a mitad es un buen partido por ahora desasuelo en 12 minutos vamos cuando cada vez más en arco de ellos frates y richi gabia gabia que hace ahí unibar si unibar si sí señor vamos rulli gran gol por favor tac surdazo y a la red la bota ferrari richi scalvini y lich poco participativo y lich pero algunos toquecitos interesantes polirola con la pelota hasta el fondo atrás para reunir barras y adentro nada pasadísima la buscar sesgo sesgo atrás con fragota fragota con sesgo sesgo adentro y lich en la evolución de la pared me parece que estaba en los seis esto ya lo vimos tres arremates al arco bueno veremos veremos golden y ga fausto ver a rafael tolo y que arrancó la segunda parte sapa el chorito simone verá sapa todo el hoy sapa de vuelta aprieta 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 apriete rafael tolo y mira bien compactito el equipo bien compacto bien compacta las líneas nadie se despierta ahí todos ahí taca 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 richi sesgo sesgo con la pelota que linda bocha para fragota que va nadie se mete dentro del área fragota hace tiempo frate si atrás que una danosa ya no soy para mí tan ossa ya me sí no sé sí señor 2 a 0 tanto para expósito también primera pelota que toca como jugador del club ferrari gabia ferrari gabia expósito pero está muy buena para velanova habilitado sobre la nueva ojo adentro adentro ahí entró muy bien sesgo atrás para fragota fragota con richi y si se acabó el partido sesgo y barge y los goles 8.1 y 8.0 los muchachos de arriba se divierten mientras frates y 8.3 es el mejor de la cancha un partido de gabia que se anotó una asistencia no te puedo creer o no puede ser este grupo dale en serio liverpool milan napoli bayern te rajarán si lo orden dicen champions no no me van a decir me van a decir donde entendemos porque el grupo estaba liverpool y bayern por ejemplo el cierre del grupo bueno a ver entonces esto dice así el equipo de la fiore de sinisa mihailovich con terraciano en el arco valentina antobluca martínez cuarta igor y benuti y junio firpo creo que es defensa de cinco ricky puych eric pulgar sebastián espósito artur cabral y nico gonzález en el banco danka nexasuelo y verdant cobre que lo tuvimos en el canal eldor yomurodo que es bastante interesante como jugador pero después no mucha cosa bonaventura un equipo normalito de la fiore vamos a ver lo estoy probando recién rodo lo estoy probando recién vamos a ver qué tal ilic mañana está para ver los manchesters sí señor mañana hay que ver a los manchesters sobre todo el city me parece que es el que más me entusiasma para ver bueno arranca el match barji con ritchie gabia con la pelota vamos a tener que alejarnos un poco para que se vea toda la cancha barji ilic gabia de brich ritchie ilic pelota para el hirola cortaba junior firpo al final sí es línea de 5 atrás salida tranquila ellos benuti uch pelota para el hijo de gonzález bien gabia ilic lirola pelota para runy barji por afuera centro culazo sí señor gran jugada bien abierta la pelota para lirola pelota larga para barji barji de primera y sesgo no perdona bien sexo bien pirola buen centro frabota con la pelota suelta por atrás ferrari ritchie de brich frabota frabota que va que buena sesgo subite a la sexoneta gran pelota de frabota profunda para sesgo quien no perdona el primer palo de fine por abajo espectacular notable y maravilloso se viene ilic con el correr centro penal eh al menos hay lugar para ver el penal penal no sé quién lo patea ah sesgo sí benjamín sí hat-trick de sesgo el de los premios sí señor sí señor parisi sencí toca con ferrari toca con piccoli piccoli con gavia gavia abre muy bien para lirola controlo bien runy barji no pudo piccoli ah philip y terminó sí sassuolo sí 3 a 0 sesgo por 3 barji frabota las asistencias efectivamente en frabota encontramos una linda y grata sorpresa de un buen lateral bueno miles guilar a gilberto ferro diego leite andrea almeida joomario su la hijo su al hijo humeite su valentino luis rafa ya lo hagan su hijo y jota yo creo que deberíamos ganar en si viene 4-0 de enfilas, bueno vamos a ver, vamos a ver, yo me tengo fe vamos a ver, premia del match, arrancamos con nuestro dibujo clásico 5-3-2 y opa algo parecido a lo que quiero hacer en Benfica en Benfica en... en Corinthians vamos a montar un cachito sale, sale, dale predicción tienen puntitos ahí para tirar eh, debutamos ganando, si o no se confía o no se confía, yo voy a arrancar a jugando eh, tienen un minuto para decidirse arranca el fútbol con Richi con la pelota, Lirola arrancó el partido en Giglio primer partido de Champions de cuarta temporada Frabota, centro al área sacan de Almeida, séptimo partido de la historia del club en Champions esta vez con el objetivo de pasar octavos que me lo pone la directiva en un grupo con 14 Champions entre los rivales me contaba la gente por acá Illich Fratesi Debrich Richi para Lirola Debrich partido clave este por esa teórica clasificación Europa League porque bueno pelota para Fratesi uy por arriba era buenísima era buenísima y no pudimos 5 minutos de juego el partido está 0 a 0 André Almeida Joe Mario Jota Rafa Yaremchuk bueno, las marcas Florentino Luis pelota para Jota se va, se va, se va nada André Almeida Joe Mario Florentino Luis debrich Ian Debris con la circulación Bargi, Lirola Illich, Rooney Bargi que buena, Fratesi si, carajo, vamos vamos 1-1 1-1 vamos, vamos, vamos festejan lo que confiaron gran pelota de Bargi mira Fratesi como va el fin ante la salida de Miles Villar se le festeja señalar a la tribuna de Benfica, todo picante Fratesi, Frabota, tira el centro tira el centro como la gente en un centro de la Uruguaya Debris, Tirola, Vossi Illich, Vossi adentro, Sescu vamos si señor si señor 3 minutos apareció aparecieron los nuevos Illich con el centro y Sescu combinación casi Europa Oriental serbio para esloveno Illich el centro Frabota, suelta ay, lo corrió Frabota el culo Ramírez que buena pelota para Fratesi Fratesi que sí Fratesi que está goool Fratesi Fratesi es inteligente es un tipo vivo y la hizo rebotar en Gilberto y eso descolocó es Villar 3 a 1 mirá la de Fratesi tac llévesela hágalo Gilberto le dijo y Gilberto no dudó la mandó a borrar Gilberto con todo su olfato goleador lo que juega Fratesi muchachos por favor usen a Fratesi en este FM el último cambio la había amonestado para variar va a caer la redundancia por Scalvini 88 3 goles de Icardi al Copenhague y se mataron a goles se sigue matando a goles de hecho es Villar la última del partido Piccoli no le dio tiempo para tirar es Villar pelota larga que es de Scalvini Richie Scalvini y creo que en los pies de Scalvini no se termina acá Sesco Lirola Lirola se frenó bien espósito bien trabado igual 3 3 3 3 sí señor notable 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 maravilloso espectacular sublime un gran partido del equipo me gustó mucho mucho de verdad me gustó mucho por todos lados Sesco 8.12 entró bien Piccoli me parece interesante espósito lo de Brigg es por lejos de las cosas mirá como subieron los espectáculos si bien acá hay una bajadita así pero después es como llegamos a tener muchas chances muy buena victoria muchachos tremendo partido de Illich también 3-1 Mané y Lautaro en el otro partido sacamos ventaja Tratando un saludo un saludo más perdón un saludo y y y y y Gracias por ver el video.